Comenzó ya la vacunación para menores de 14 años, esto en la ciudad de Chihuahua. Esto se llevó a cabo de manera ordenada y tenemos algunas imágenes. La campaña va a continuar el resto de la semana y después van a seguir municipios como Jerez, Cuauhtémoc, Delicias y Camargo esperando para el fin de este año ya cubrir la población de los 14 años de edad ahí en el estado. ¿Y cómo vamos con la vacunación? Yo le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 294.016 dosis en el país, así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 81.896.526 con una o dos dosis, lo que corresponde al 88% de la población, pero mayor de 18 años.